Televidentes del canal JM Televisión, nos acompañamos con Omar Prieto, comandante de la estación de bomberos de la ciudad de Valledupar. Hoy queremos conocer cómo va lo de la contratación. Bueno, la contratación va avanzando en el tema con la alcaldía municipal de Valledupar. Ayer se desarrolló un comité de priorización en el cual uno de los proyectos liderados por la administración para poder sacar adelante de manera rápida fue el convenio y o contrato con el Corpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Ya nos dijeron que eso se surtió en debida forma y ahora se encuentra en la oficina de planeación de la administración municipal a la espera del trámite correspondiente. Nos registran entonces muy buenas noticias para la comandancia de bomberos en la ciudad de Valledupar y para todos los integrantes de este comité de bomberos voluntarios. Así las cosas estaríamos a la espera que se sigan surtiendo en curso las cosas para el beneficio de toda la comunidad bomberí. Recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM, Juan Alberto España.